If I could only hear your voice Your words Your thoughts Siempre seré tu primer amor I'll always be your first love Recuerda, siempre estoy a tu lado The morning comes Without you with me The afternoon drags out Without your love Another day Another heartache Without you here The sun won't shine no more Y mis paredes gritan por tu amor Enloqueciéndome Tu imagen vive en mi habitación Amándome, sorriéndome, detrás de tu amor Recuerda Remember you love, I'll be with you Te pienso y te entiendo I'll always be Tu primer amor Tu primer amor Your first love Just loneliness Lives deep inside me And all that's left on memories in my mind I see your smile I see your smile I hear your laughing I feel your kiss And all that's left on my lips Will time and distance make you want me more And all that's left on my lips And all that's left on my lips Lo dirás, lo dirás Recuerda Te siento y te siento Que a veces seré tu primer amor I'm your first love Tu primer amor Only you and I Solo tú y yo I'm your first love Tu primer amor Only you and I Solo tú y yo We're talking about this, this make you want me more La distancia Entrime de qué ola Solo el pasado de los dos Lo dirás Lo dirás Recuerda Te siento y te siento Que a veces seré tu primer amor Tu primer amor Tu primer amor Tu primer amor Lo dirás Tu primer amor Tu primer amor Solo tú y yo Solo tú y yo Lo dirás Lo dirás Lo dirás Lo dirás ivo Lo dirás Lo dirás Lo dirás Lo dirás Lo dirás Gracias.